¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas. En esta emisión les vamos a hablar de el hombre más sucio del mundo. ¿Cuánto es lo máximo que te has demorado en bañarte? ¿Dos días? ¿Tres días? ¿Una semana? ¿Tal vez un mes? Hoy te vamos a contar la historia de Amou Hachi, conocido como el hombre más sucio del mundo. Pero antes vamos a darte un dato curioso. ¿Sabías que existe un lugar que se llama Boliviamar? Sí, y es una playa que está abandonada. La lúgubre playa boliviana, Boliviamar, con salida al Pacífico, lleva 30 años abandonada. En 1992, el estado peruano se dio a Bolivia en como dato una playa con salida al Océano Pacífico para fines únicamente turísticos, por un plazo de 99 años. 30 años después, el lugar se encuentra desolado, sumergido en un panorama lúgubre que alberga únicamente un monumento de metal llamado Dos Mujeres. ¿Qué opinas sobre esta situación? Ahora, sí, vamos a seguir con nuestra noticia principal. Resulta que Amou Hachi, conocido como el hombre más sucio del mundo, pues, según medios de la República de Irán, no se bañó, ¿sabes cuánto se demoró en bañarse? Según este medio, se demoró más de medio siglo. El iraní murió a los 94 años de edad en su natal de Jajagi, provincia de Fars. Jaji era soltero y argumentaba que no se duchaba por temor a enfermarse. Amou fue dado a conocer en el año 2013, cuando medios locales realizaban un documental sobre él, mismo que titularon La extraña vida de Amou Hachi. Tras la investigación, detallaron que el sujeto acumuló 67 años sin bañarse. Aunque tiempo atrás, médicos lograron convencerlo de someterse a análisis clínicos, y vaya sorpresa, los resultados dieron negativo a enfermedades de transmisión sexual, a parasitología y hepatitis. Serías capaz de durar un año sin bañarte, 10 años, o como en este caso, 67 años sin bañarse. Dejamos este video hasta aquí para que ustedes puedan dejar sus comentarios, y los esperamos para una próxima emisión. Hasta la próxima.